¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es la primera vez que venimos en acústico al festival. Voy a tomar el camino equivocado Voy a salirme de la trayectoria Voy a meterme en líos Jugar con fuego, incumplir las normas Voy a seguir tu senda peligrosa Voy a encender la mecha Voy a volverme loca Vestirme de fiesta y perder la cuenta Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas se ven más brillantes Y es que siento Como si toda mi vida Hubiera estado conduciendo A este preciso momento Y es que siento Como si toda mi vida Hubiera estado conduciendo A este preciso momento Y estoy constantemente Y estoy constantemente A punto de intentarlo Para que siempre me tengas presente Voy a rezar cada noche muy fuerte Siempre que cierro los ojos Me entra mucho miedo De no volver a verte Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas Que hoy las estrellas se ven más brillantes Que hoy las estrellas están de mi parte Y es que siento Como si toda mi vida Me hubiera estado conduciendo A este preciso momento Y es que siento Como si toda mi vida Me hubiera estado conduciendo A este preciso momento 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 Bueno Gracias. Los aeronautas hablan de la eflorescencia, del aire en invierno, los astrofísicos del universo y las estrellas en el universo. Yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos. Y yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos. Todos los pensadores hacen sus manifiestos, pero en algo mienten. Así que ante la duda, dada duda de todo, todo en su relativo. Pero yo no dudo, ni tampoco miento. Si se me olvida algo, si se me olvida algo y te digo que te quiero. Pero yo no dudo, ni tampoco miento. Y yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos. Y yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos. Me estás robando horas de sueño. Me estoy mintiendo, me estoy mintiendo y me lo creo. Pero como te estoy queriendo, no tiene medida ni tiene tiempo. Soy vulnerable cuando te encuentro. Y las palabras se van volando con el viento. Olvidarme de todo, no lo contemplo. Porque siempre me pides lo que no tengo. Me he preguntado tantas veces quién soy yo para ti. Y qué lugar ocupo en tu vida. Y es que a veces te miro y parece como que sí. Pero hay otras que hubiera preferido no fijarme nunca en ti. No fijarme nunca en ti. Nunca en ti. A veces me lleno de rabia. A veces no quiero ni verte. A veces solo me tranquilizaría. Pegarte muy fuerte. Pegarte muy fuerte. Pegarte muy fuerte. A veces solo me tranquilizaría. Me estás robando horas de sueño. Me estás robando horas de sueño. Estoy mintiendo y me lo creo. Pero como te estoy queriendo. No tienes memoria ni tienes tiempo. No tienes memoria ni tienes tiempo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Te puedo soportar, te puedo soportar cuando te veo con otras Tengo que disimular, a punto de estallar, me estoy volviendo loca Te imagino en cualquier bar, tratando de engañar a alguna niña tonta No puedo volver atrás, pero al verte pasar no lo puedo soportar Y llorarás Cuando sientas nostalgia de mis besos Te diré que el daño que me has hecho no se puede reparar Lo que yo sé de ti podría hacerte sufrir, pero me estoy callando El infierno que viví, ni un mártir ni un faquir, no podrían resistir Tus caprichos con sentir, no te quise compartir y me humillaste como un perro No puedo verte pasar, pero al verte pasar no lo puedo soportar Y llorarás Cuando sientas nostalgia de mis besos Te diré que el daño que me has hecho no se puede reparar Gracias 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 Pero hoy, al volverte a ver, decidí empezar a quererte otra vez. Pero hoy, decidí otra vez. ¿Qué será la muerte? Me preguntaste un día y no te supe contestar. Si la muerte es mirar y no verte, que la muerte es mirar y no verte. Podría confesarte cualquier cosa de mi vida, fantasmas congelados que se fueron a otro lado. Pero hoy, al volverte a ver, decidí empezar a quererte otra vez. Pero hoy, decidí. Pero hoy, decidí. Pero hoy, decidí. Gracias. 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 Bueno, os voy a tocar otra canción del nuevo disco que todavía no ha salido. que se llama Fuerza Mayor. Gracias. 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 Muchas gracias. Ya vamos acabando. Gracias. 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 Bueno, pues ya nos vamos. A ver si venimos el año que viene con el disco nuevo, con Grupo. ¡Gracias! No quiero decir todo lo que dicen, ni quiero creerme, todo lo que veo, no quiero decir todo lo que sé, ni todo lo que pienso, ni todo lo que pienso. No pensaba decir todo lo que siento, todo lo que siento, todo lo que siento. No quería decirlo, pero no quería decirlo, pero no quería decirlo, pero tú... Tú tienes poderes extraños sobre tus, poderes extraños sobre tus, poderes extraños sobre mí. Tú tienes poderes extraños sobre tus, poderes extraños sobre mí. No quiero esperar toda la semana hasta que llegue el viernes, hasta que llegue el viernes. No quiero esperar todo el año a las vacaciones, a las vacaciones. No pienso esperar toda la vida para poder ser feliz, para poder ser feliz. No quería decirlo, pero no quería decirlo, pero no quería decirlo, pero tú... Tú tienes poderes extraños sobre tus, poderes extraños sobre tus, poderes extraños sobre mí. Tú tienes poderes extraños sobre mí. Tú tienes poderes extraños sobre tus, poderes extraños sobre tus, poderes extraños sobre mí. Tú tienes poderes extraños sobre tus, 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 poderes Muchas gracias, gracias.